Hay un caucarudo en mi cabeza Hay que me psicopatea y me patea en un rinco ¡Ay, tanta pereza y cuánto pesa! ¡Ay, por no hay más Uruguay, ay, no la hay, no hay listos! Hay un caucarudo ahí en mi cama ¡Ay, del lado de la fama y de la desolación! Hay un caucarudo ahí tras el telón de los miedosos ¡Ay, soy un bicho asqueroso en mi caparazón! ¡Ay, soy un bicho asqueroso en mi caparazón! ¡Cuál es tanto dolor de su amor azul! Ando apilando el puñal frío Ando destapando embudos agudos del dolor Tengo un caucarudo arriba mío Ando pegando con engrudo los nudos de otra flor Chau, buenas noches, salud! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!